...de rugby se tratase, pero al levante no lo veo tampoco... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Athletic! ¡Gol de Aluriz! Está en racha, está de dulce el atacante del Athletic Club Marcó dos ante el Nápoles para meter al equipo de Bilbao en la UEFA Champions League Marcó el primero de la temporada en Liga, Marcó Duriz, Marcó el Athletic, Incham Mames, Athletic Club 1, levante 0 Decía, estaba aguantando el levante en esta primera media hora con cierta solvencia Es verdad que sin crearle demasiados problemas tampoco a Gorka y Reizos Pero aquí realmente vemos como, en fin, la defensa zonal, puramente zonal que ejercen normalmente los equipos de Mendilibar En este caso no ha surtido demasiado efecto, también es cierto lo que tú comentas Aritza Duriz se encuentra ahora mismo en una racha y hay que ver como las pone Ibai, que las pone con música En cualquier caso una acción puntual, una acción de estrategia